Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¡Esta es belleza! ¡Chau, que te vienes! ¡Esta es belleza! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy felices, ¿no? Muy felices, Manu, yo feliz de verte nuevamente. Y a ustedes desde casa, conectados con nosotros en la región, se siente a las 3 de la tarde desde... Hoy estamos desde el oriente antioqueño, el Carmen de Viboral, más conocido también como la Perla Azulina. Así es, o también como lo conocemos, como la cuna de la cerámica artesanal. Es muy conocido por la cerámica, eso pues ya está claro, todos lo tenemos clarísimo los antioqueños y esa es la invitación. Estamos descubriendo esas cositas especiales para que usted arme su plan con su familia y se enamore de este municipio tan hermoso. El Carmen de Viboral que nos recibe con un clima muy bueno. Está fresquito, fresquito hasta tarde para que ustedes se conecten con nosotros. Recuerden que estamos en vivo y en directo desde el parque principal de este bello municipio. De 3 a 5 de la tarde por si nos quiere acompañar y si no, pues desde la comodidad de su casa también. Se puede quedar conectado con la programación de Tele Antioquia que siempre nos emociona. Y hoy estamos muy bien acompañados. Hoy tenemos una gran sorpresa, una cara conocida del canal y es Jazz. Jazz, bienvenida. Hola. Qué bueno tenerte con nosotros. Nos la trajimos del paradero, Jazz. Feliz, este paradero hoy en el Carmen de Viboral está maravilloso. Mano, mi mano. ¿Qué tal? A ver, un abrazo. Besito. Yo me le subo un abrazo de equipo. No, qué felicidad, la verdad. Yo estoy feliz en el Carmen de Viboral, sobre todo porque me encanta el clima, me encantan los presentadores, una dupla maravillosa. Gracias. Tienen una energía muy linda y me siento muy conectada con esta región se siente. Es un programa bello que llega a las regiones, que nos permite acercarnos, conocer los proyectos, los personajes, la historia, la cultura, las tradiciones de todos estos municipios bellos de esta Antioquia que definitivamente nos une. Sí, Jazz. Lo que más queremos es que ustedes se diviertan con nosotros, que de verdad les llevemos un pedacito de cada municipio de Antioquia hasta sus hogares, que se antojen de venir, de conocer y de pasar un rato menos los sábados. Nosotros queremos llevarles pura alegría. Así es. Que no pueden viajar, entonces ya saben, con Tele Antioquia los sábados la región se siente. No, y para que armen su plan con la familia, que digan, bueno, para dónde nos vamos, ya conocemos ciertos municipios, siempre vamos a los mismos, pues bueno, aquí se pueden antojar y antojar a sus familias para que vengan y descubran Antioquia, que tiene 125 municipios encantadores. Bueno, a continuación tenemos un video que yo sé que les va a encantar porque nos va a describir esas cositas que hacen única y especial al Carmen de Viboral, este municipio tan hermoso. Vamos a ver, arma tu plan aquí en la región se siente. En medio de las montañas de la cordillera central de los Andes, en un altiplano en medio del Valle de San Nicolás, se encuentra la cuna de la cerámica artesanal de Colombia, el Carmen de Viboral. Recorrer sus calles, especialmente la de la cerámica, es una oportunidad de admirar Mientras Se Camina, obras de arte en forma de mosaicos hechos con recortes de piezas cerámicas que adornan las fachadas de las casas y de los locales comerciales. El Carmen de Viboral es también conocido por su escena cultural, pues es un importante escenario de eventos de talla internacional como el Festival de Teatro El Gesto Noble, el Festival Viboral Rock y las Fiestas de la Loza, entre otros. Este municipio del Oriente Antioqueño tiene una temperatura promedio de 18 grados centígrados y además tiene pisos térmicos que favorecen el cultivo de fríjol, papa, maíz, aguacate, tomate de árbol, mora, legumbres, hortalizas, plantas aromáticas y flores de calidad de exportación. La Perla Azulina del Oriente, como también es conocido, tiene en el turismo ecológico otra importante alternativa para sus visitantes, como disfrutar del famoso cristalino y esmeraldado río Melcocho, que nace en sus entrañas. Y como si fuera poco, ofrece a sus visitantes una amplia y deliciosa oferta gastronómica y lo mejor de todo, a menos de una hora y media de Medellín. Hoy, en La Región Se Siente, te damos algunas recomendaciones para que armes tu plan y disfrutes de todas las experiencias que el Carmen de Viboral tiene para ti. Un buen par de tenis, una gorra y el protector solar serán tus mejores aliados para recorrer el municipio y vivir en carne propia la tradición de la creación de la loza en todas sus fases. Y no te olvides de empacar una chaqueta y un paraguas, por si la lluvia se suma a tu plan. Si vas a viajar en vehículo particular desde Medellín, te recomendamos tomar la ruta más rápida, que es por la avenida Las Palmas, el túnel de Oriente, continuar por el tablazo hacia el aeropuerto José María Córdoba, seguir hacia Río Negro y luego tomar la vía hacia el Carmen de Viboral. Pero si estás por el norte del Valle de Aburrá, te puede convenir más tomar la autopista Medellín-Bogotá. En ambas opciones solo tendrás que pagar un peaje, salvo que vayas en motocicleta, estas pasan el peaje sin pagar. Si el transporte público es tu opción, dirígete a la terminal del norte, donde podrás acceder a la flota El Carmen y conseguir tiquete en bus con un precio promedio de $11,000 por trayecto. No lo dudes más y arma tu plan para El Carmen de Viboral. Como ves, es un destino obligado del oriente antioqueño. De verdad que no te vas a arrepentir. Mi gente hermosa de la región se siente y ¿qué pensaban? ¿Que no íbamos a tener el bazar? Pues claro que sí. Y aquí me encuentro con una mujer encantadora, Elizabeth Osorio. ¿Cómo estás? Bien, Andrés, ¿y tú? Muy bien, feliz de estar aquí contigo y ver los estampados, la sublimación, todo lo que tienes para ofrecernos. Cuéntanos un poquito de dónde nace esta idea de negocio, porque tienes una historia muy interesante y ya estás muy posicionada en Medellín también. Sí, claro Andrés. A ver, la idea nació en el 2018 cuando me pensioné y mis hijos me preguntan, mami, ya usted ha pensado qué va a hacer. Yo, pues sí, ya tengo la idea, me apoyaron, la estudiaron y la materializamos en el 2020, tiempo de la pandemia. Espere, felicitaciones a esos hijos que apoyan a sus madres en sus emprendimientos. Mándeles un saludito a los familiares, ¿cómo no? Claro que sí, hijos, saben que los amo mucho y por ustedes y con ustedes siempre estaré presente en todas estas cosas. Hermosura ante la Antioquía, nos encanta el tema familiar y los emprendimientos familiares. Síguenos contando sobre este hermoso emprendimiento. Bueno, ¿con qué comenzamos? Comenzamos por lo más sencillo, comenzamos por hacer camisetas, estampar camisetas, estudiar los procesos y con los pocillos. A medida que fuimos avanzando, se nos creó la necesidad de estampar láminas, MDF, otra clase de materiales que la gente le saca como el cuerpo, pero para mí fue lo más importante, poderle personalizar a alguien la idea y entregársela al gusto, a la calidad, a la medida, al color que la quisiera. Ah, o sea que hay personalizados, muy importante. Todo el cliente personalizado, todo el cliente que me viene y se me acerca y me dice, quiero estampar una camiseta con este gato que le acabé de aplicar la eutanasia y yo claro que sí. Ya sabe, si usted no quiere comprar cosas comunes que de pronto la mayoría de la gente puede llegar a tener, aquí con Elizabeth encuentra cosas personalizadas. Elizabeth, hábleme por favor de los mug mágicos que me estabas mostrando, tan lindos que cambian de color, nos muestran una imagen cuando ponemos en ellos una bebida caliente. Claro que sí, este mug lo vendo mucho, es uno de mis plus, me piden impresionante este mug, ¿por qué? Porque es todo totalmente negro, pero a medida que se le echa la bebida caliente va mostrando la imagen que se fue estampada. Y también tenemos estos tradicionales tan lindos que me imagino que también los se hace personalizados, ¿no? Sí, claro que sí, nosotros manejamos mucho clases de mug y en diferentes procesos, por ejemplo manejamos el de peltre, este es un mug que es escarchadito, Lindo. Es diferente, este es un mug que lo piden también mucho porque es de fondo de color y la orejita de color, entonces la gente le gusta que no siempre sea el mismo. Elizabeth, importantísimo, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, nos encuentran en Instagram en Eucaris Personalizados, ya pues nosotros tenemos despachos desde acá a cualquier parte de Colombia, manejamos demasiado el área metropolitana. ¿La encuentran en algún WhatsApp de pronto? En el WhatsApp, en el 305-403-9705, WhatsApp 305-403-9705. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos y esa bonita energía que me transmitiste y nos transmitiste a todos en casa, en la región se siente, vamos a darle paso a Jazz o qué. Claro que sí. Jazz tiene una información tan importante y esa mujer tiene una energía tan linda, Jazz adelante, ¿qué tienes preparado para nosotros? Se imaginan todas las historias que hay para contar en este municipio, esos personajes maravillosos que los vamos descubriendo durante todo el programa. Y me he encontrado a Olimpia Pavón, ella es integrante de Aproloza. Aproloza es la Asociación de Artesanos y Productores de Loza de aquí del Carmen de Viboral, 17 años como artesana, pero ya ha alternado también esta profesión como rectora de dos colegios, en Río Negro y en el Carmen de Viboral. Familia de Artesanos de Cerámica, cuatro hijos que también tienen sus propios talleres y su esposo de quien heredaron esta tradición. Olimpia, gracias por estar en la región se siente y es que realmente hoy sentimos esta región maravillosa. Hablemos un poquito de Aproloza. Bueno, primero que todo un saludo para todos los que nos ven en este momento presentes o por medio de la televisión. Bienvenidos a El Carmen de Viboral. Bueno, yo quiero hablarles un poco de Aproloza. Es la Asociación de Artesanos y Productores de Loza del Carmen de Viboral. Ahí estamos agrupados 13 talleres formalmente constituidos donde tenemos empleabilidad para un promedio de 200 a 250 personas que devengan su salario de colaboradores en nuestros talleres. Trabajamos la cerámica decorada a mano bajo esmalte que es una tradición de más de 125 años ya aquí en nuestro municipio. Doña Olimpia, ¿por qué es tan importante para los carmelitanos, es el gentilicio de ustedes, la industria y la tradición de la loza? Ahorita lo hablábamos también, se ha transformado en diseños, en colores. Si bien hay nuevas tecnologías, ese trabajo sigue siendo artesanal, manual. Claro que sí. Ese es el valor agregado que tiene nuestra cerámica, que es totalmente hecho a mano, que tiene la energía de aproximadamente en cada pieza de unas 8 a 12 personas. Esas son las que han puesto sus manos y su creatividad en esa pieza de cerámica que llevan a sus hogares. Es muy importante mantener viva esta tradición porque es un patrimonio cultural ya reconocido a nivel nacional e internacional. Y como dice usted, la tecnología nos ayuda bastante, pero lo hecho a mano no ha cambiado. Ahí está la mano de este pueblo carmelitano, de sus artesanos, hombres y mujeres que ponen toda su creatividad en cada una de las piezas que llevan en sus viajes, en sus regalos o para su hogar. Y sí que han exportado bastante. Oiga, ustedes se tienen que dar la pasadita por el Carmen de Viboral, por la calle de la cerámica, por ejemplo, que los trabajos son absolutamente espectaculares, hechos a mano, bajo esmalte, o sea, son esmaltados. Son trabajos artesanales que tienen mucho mérito, diseño, decoración. Y ahora, cuando hablamos de retos, pues son muchísimos los retos que ustedes tienen como productores de losa. Ya para terminar, Olimpia. Bueno, un reto muy grande, pongamos para Proloza, es poder integrar a todo el sector artesanal que está inmerso en esta producción de hecho a mano y decorado bajo esmalte. Otro es mantener viva esta tradición a través del tiempo. De hecho, estamos también participando en la formulación del plan especial de salvaguardia, donde se van a, precisamente, a formular unos planes, proyectos y programas para mantener viva esta tradición. Y esperamos que la empresa privada, las administraciones, el gobierno, todo el mundo ponga su granito de arena para que esto permanezca a través del tiempo. ¿Cómo los encontramos? ¿Están en redes sociales? ¿Tienen alguna página? Cada uno de los talleres tiene sus propias redes sociales, pero yo les voy a dar las de Aproloza. El correo electrónico es aprolozadelcarmen.com. Nos encuentran en Facebook como Aproloza del Carmen y en Instagram también como Aproloza del Carmen. Olimpia, gracias por estar en este programa tan especial. Saludos a todos los integrantes y felicitaciones, porque es un trabajo que mantiene viva nuestra cultura y nuestra tradición. Gracias a ustedes por la invitación y, claro, con la misma artesanía, con este patrimonio, pues la región de Antioquia sí se siente. Sí que se siente hoy en el Carmen de Viboral porque hay mucho, mucho para conocer, para compartir y para disfrutar con esos invitados tan especiales. Este es un personaje de tantos que nos encontramos hoy acá y de tantas historias. Y hablando de personajes, aquí tenemos también, o mi Manu tiene, el señor de la casa. Y hoy en el señor de la casa les tenemos un personaje que se dedica a la cerámica hace más de 40 años. Y es que si ustedes vienen aquí al Carmen de Viboral, tienen que recorrer estos talleres que se dedican a la tradición de la cerámica por muchísimo tiempo, para que se lleven un souvenir, una vajilla, un detallito para su casa. Y para que ustedes sepan de quién les estoy hablando, pues aquí estoy con don Bernardo. Don Bernardo, bienvenido a la región. ¿Se siente? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted, Manuela? Muy feliz de conocerlo y de conocer su taller. ¿Qué está haciendo ahí? Cuénteme, a ver. Aquí estoy puliendo unas salseras. Unas salseras. ¿Y usted hace cuánto se dedica a este oficio? Yo en este oficio llevo más de 40 años. ¿Y cómo aprendió? Pues aprendí en una empresa donde mi papá administraba y él me llevaba allá en las vacaciones. Y yo me ponía a cacharrear y ahí fue, empezó mi enamoramiento por la cerámica. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías talento para la cerámica? No, pues uno, realmente yo ya hacía cositas y entonces ya cuando me las decoraron, me las pintaron, ya vi resultados y ya pues ahí empezó mi enamoramiento por la cerámica. Y es que este taller es la prueba de ese enamoramiento de don Bernardo, que nos dicen además que este taller es muy famoso por dedicarse a hacer objetos particulares, únicos. ¿Aquí qué encontramos a la venta, don Bernardo? Aquí encontramos a la venta, como pueden ver, azucareras, mieleras, esta vinajera, salseras, muchos otros productos que hacemos aquí, que nos los piden por encargo. O sea que yo puedo venir a pedir por encargo o a pedirle alguna pieza particular que yo me sueñe. Sí, claro. Sino que la persona está dispuesta a pagar el desarrollo. Ah, sí, muy importante. Valorar el trabajo, la mano de obra que encierran todas estas piezas en el Carmen de Viboral. Don Bernardo, cuénteme una cosa. Uno, ¿qué tiene que tener en cuenta para dedicarse a la cerámica? Si yo quiero empezar a aprender, ¿qué debo tener en cuenta? Pues lo primero que todo es ganas y capacitarse. O sea, yo creo que uno necesita, por lo que veo que usted está haciendo, mucha paciencia y mucha delicadeza. Sí, lógicamente, y esto necesita sobre todo delicadeza porque si uno en la manipulación la puede deformar o romper. Sí, señor, eso sí es verdad. Vean, son piezas tan lindas las que ustedes pueden encontrar en el taller de Don Bernardo que yo les quiero mostrar aquí a la cámara este mielero, por ejemplo. ¿Está bien dicho? Sí, generalmente mielera, perdón. Mielera, es una mielera, acá pueden ustedes guardar la miel y sacarla, repartirla, así, miren. Y listo, así de sencillo se pueden usar estos objetos que no solo son útiles para la cocina, sino para decorar con el detalle que ustedes quieran. Don Bernardo, ¿por qué hay que venir a visitarlo aquí a su taller? Cuéntenos, ¿y dónde está ubicado? Pues yo estoy ubicado aquí en la carrera 31, número 43B24. Muy bien, ¿y por qué hay que visitar y conocer este taller? Pues porque hacemos productos que son atractivos y han gustado. Han gustado mucho, tiene muy buena fama. ¿Qué tal si le regalamos una sonrisita y un saludo a la cámara para que vengan y lo conozcan? Y visiten el taller de Don Bernardo hoy aquí en la región se siente. Gracias por acompañarnos y recibir. Con el mayor de los gustos, cuando quieran regresar son bienvenidos. Ay, Don Bernardo, muchas gracias. Y ustedes quedan súper antojados e invitados de venir al taller de Don Bernardo y a seguir conectados con nosotros aquí en la región se siente. Gracias, Manu, por esa información tan bacana. Jazz, yo sí te quiero preguntar, ¿cómo te ha tratado la región se siente? A mí me encanta. Ya tuve la oportunidad de hacer un pequeño recorrido porque llegamos muy temprano, Andrés. Nos tomamos un cafecito aquí en el parque, como es tradición en cada municipio. Fui a la calle de la Cerámica. Tienen que ir. Cuando vengan al Carmen de Viboral, que entre otras cosas es muy cerquita de Medellín, yo me demoré menos de hora y media. ¿Cuánto te demoraste? No, como hora y quince más o menos. Y eso que haciendo una paradita para un café, para recogerlo. No me lo tomé, pero lo recogí. Oye, qué café tan rico. Delicioso. Y el paseo del ángel. También divino que queda acá cerquita al parque. Mejor dicho, el Carmen de Viboral nos ofrece, son actividades para hacer. Ustedes se vienen para acá y créanme que no se van a quedar sin qué hacer para divertirse ustedes con su pareja, con sus familias. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en familia, obviamente, claro. Contame algo que me dijeron. Que te comiste unos fríjoles deliciosos que preparó Manuela. Uy, no, Jazz, pero yo creo que eso fue un chisme porque yo creo que Manuela no cocina pues ni un huevito. Yo creo que ella fue a comer fríjoles. Le tenemos que preguntar a Manuela. Se vienen a ver cómo se preparan porque eso que los prepare, yo creo que no, lo que conozco de Manuela no creo. Yo creo que Manuela no... Y si aprende a preparar fríjoles que son los de acá, que son tan tradicionales, los bostonianos o no sé cómo se llaman. Pues este tiro el dato. Manu nos va a tener una sorpresa referente al tema, deliciosa. Bueno, y me voy a tomar unos segundos para recordarle a las personas que desde casa de pronto no nos pueden ver en redes sociales. Nos pueden seguir y tener toda la información referente a Teleantioquia en arroba Teleantioquia y en www.teleantioquia.co también pueden encontrar la señal en vivo, ver todos los programas, ver toda la programación del canal. Ojo, desde cualquier parte del mundo nos pueden ver. También estamos en Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, o sea, estamos en todos lados. Tenemos excusas para perderse la región Se Siente o no conectarse con Teleantioquia, no hay. No las hay. Nuestra señal en vivo en www.teleantioquia.co que hay tantos colombianos conectados desde afuera. En estos momentos hay gente de muchos lugares y les dijimos váyanse para el Carmen, allí estaremos con la región Se Siente. Y miren, por si fuera poco, a las 7 y 30 de la noche viene el maestro Juan Carlos Lescano acompañado por Lina Arango porque les tienen una serenata desde acá, desde el Carmen de Viboral, en vivo y en directo, y dos duetos de lujo, Serenata Duo de Girardota y el dueto Mario y José de Medellín. Van a estar acompañados, por supuesto, por este público. El clima está delicioso, no nos va a llover, San Pedro se porta siempre muy bien con esta región y la sentimos desde acá, desde el corazón, porque siempre estamos con los habitantes de Antioquia, de los 125 municipios unidos. Así es. Nos une la región. No se olviden de algo muy importante, es nuestra aplicación Tele Antioquia Play, la pueden encontrar en App Store y en Google Store, para que nos vean desde cualquier parte del mundo, también como en la página web. Así que, ya, vamos a unos cortes comerciales y seguimos conectados en la región Se Siente desde el Carmen de Viboral. No se muevan, que en unos minuticos volvemos desde aquí, en el Carmen de Viboral. Ya volvemos. El parque principal Simón Bolívar del Carmen de Viboral fue renovado en el 2015. En este se introdujeron elementos de la cerámica en sillas y demás espacios de la plaza central para exaltar el valor de la tradición cerámica de los carmelitanos. Este es paso obligado para sus visitantes. Y como seguimos recorriendo este municipio, estábamos viendo la Torre Bicentenaria, que fue construida en homenaje a los 200 años de vida municipal del Carmen de Viboral. Esta torre simula una chimenea de las antiguas fábricas de losa, de cerámica. Y por supuesto, también dentro de su construcción, su arquitectura, tiene algunas piezas de losa y de cerámica. Jason Castro es el director del Instituto de Cultura. Jason, ahorita estábamos hablando, porque desde hace algunos años yo conozco un festival, es que lleva 30 años además, el Festival de Teatro El Gesto Noble, que es de fama en este municipio. Usted me estaba contando que son 30 años ya de labores. Sí, es uno de los festivales más emblemáticos que tiene el Carmen de Viboral. Estamos súper contentos porque este año conmemoramos, está muy bien dateada, son 30 años de tradición ya de un festival que queremos que sea patrimonio y material del Carmen de Viboral y ojalá con una proyección mucho más amplia a nivel de país. Uno de los festivales de provincia más antiguos de Antioquia y creería que del país. Y nos enorgullece muchísimo, porque digamos que ha sido también como uno de los motores que han logrado dinamizar mucho los procesos culturales y la generación de otros festivales en el Carmen de Viboral. Es que si por algo se ha caracterizado el Carmen de Viboral es precisamente por el trabajo cultural, es ese gran movimiento cultural que existe en este municipio desde la música, la danza, el teatro y no es casual que ya lleguen a 30 años con este festival, pero también se realizan las fiestas de La Loza. ¿En qué mes? Bueno, aquí en términos de programación, de eventos y celebraciones, realmente tenemos un sinnúmero de festivales. ¿Muchos? Bastantes, bastantes. En términos de agenda cultural no más, por ejemplo, nosotros tenemos en el año, solo hablándote del Instituto de Cultura, más de 80 eventos programados. Las fiestas de La Loza se hacen en el mes de diciembre, es una fiesta que también trata de rescatar todo este proceso simbólico y toda esa ascendencia de tradición ceramista que tiene el Carmen de Viboral, que ya vamos para más de 120 años, 125 años más o menos de esa tradición acá en el Carmen y que estamos rescatando ahorita y en un nuevo momento. Creo que hay un aire fresco muy interesante frente a lo que se está dando alrededor de la cerámica y en unos ejercicios de gestión muy especiales que desde la administración municipal y el Instituto de Cultura estamos acompañando. Por eso también hay programa municipal de estímulos. Tenemos un programa muy especial, un programa que ha crecido mucho en los años, que nos ha permitido mucho con los artistas, creadores, gestores culturales y la ciudadanía que tenga iniciativas presentar proyectos y en función al programa de estímulos, pues casi que con esta administración municipal hemos quintuplicado el recurso de lo que era el programa municipal de estímulos. Entonces ha sido una oportunidad muy valiosa porque permite que cualquier ciudadano se empodere y se permita ser portador de procesos de cultura. Jason, vos tenés cara de rockerito. Me imagino que muy rockero porque miren, la camiseta fue lo primero que le vi y le admiré ahorita que llegaba al parque. ¿Hay un festival de rock? Sí, sí, sí. Hay un festival de rock, incluso está muy cerquita, va a ser dentro de ocho días. Invitados todos aquí, a todos los antioqueños y a todos los que nos ven en pantallas a que nos acompañen este 19, 20 y 21 de mayo acá en el Carmen de Víboral a disfrutar de un festival que este año es la decimocuarta versión, el festival Víboral Rock Bandas y Cultura Rock, que nosotros pensamos que a nivel regional es uno de los festivales que más proyección y más, digamos, fortaleza tienen como escenario de plataforma rockera en el oriente. ¿Solo son bandas del oriente, bandas regionales de otros municipios o de pronto también está la participación de algunas bandas nacionales? Pues realmente somos muy tímidos, pero el Víboral Rock es un festival proyectado como festival internacional, ¿cierto? Muy pinchados. Tendremos participación departamental, nacional y también esperamos nuestra cuota internacional también en la participación del festival. Pues nos vas contando entonces qué participación internacional hay, qué otros grupos o bandas a nivel nacional, qué eventos nos quedan pendientes por invitar, porque me dijiste que es una agenda muy completa y les creo porque el Carmen culturalmente se mueve mucho. Bueno, nosotros creemos que la cultura es como de las dimensiones esenciales que promueven el desarrollo en un territorio, esa confianza también la ha depositado una administración municipal en fortalecer los procesos culturales y en esa medida pues nosotros queremos que la cultura trascienda ese ejercicio que a raticos termina pensándose por parte de muchos como un distractor animado y que se logre consolidar más bien como un ejercicio que articula la vida diaria y doméstica. No queremos que el arte gire en torno a la vida, sino que la vida gire en torno al arte, por decirlo. Que la vida gire en torno al arte. Jason, rápidamente porque nos quedan muy poquitos minuticos y no podemos dejar de hablar de este tema. Patrimonio inmaterial, no son considerados patrimonio inmaterial. Aclaremos un poquito este término porque ustedes apenas van en ese proceso de ser patrimonio inmaterial. Bueno, contado ahorita que tenemos una historia de más de 120 años de tradición ceramista, en ese sentido el Carmen asume que la cerámica carmelitana hace parte ya de su patrimonio en términos simbólicos, pero estamos en un proceso de formalización con el Ministerio de Cultura para ser parte de la lista representativa de patrimonio inmaterial de la Nación. Lo que ya hicimos, y esa es una claridad importante que hay que hacer, es que ya hicimos una solicitud para participar en esa lista y el Ministerio nos dijo lo siguiente, hagan un plan especial de salvaguardia para que nos sustenten todo este proceso, toda esa tradición de por qué es tan importante la cerámica para ustedes y una vez hagan todo ese trámite ustedes serán declarados e ingresarán en la lista. Este año esperamos ya tener la oportunidad de presentar el plan. Pues Jason, muchísimas gracias, muchos éxitos en todo este proceso y ojalá, ojalá los veamos muy pronto como patrimonio inmaterial. Nada nos daría más orgullo y más alegría. Gracias. Bueno, esperemos que sí y muchas gracias por estar aquí, por estar en las regiones y por estar acá en el Carmen de Viboral, un pueblo con vida y con una tradición cultural que creemos es especial y muy importante. Muchas gracias. Pues nosotros felices y es que en este programa definitivamente la región se siente, o si no que lo diga Andrés. ¿Con quién estás ahora Andrés? Ya, es claro que sí, pues estoy en el bazar, esa sección que tanto nos gusta y me encuentro con Sandra Espinal en Duenderías Tejiendo Historias. Miren estas cosas tan hermosas que tiene Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a la región se siente. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Buenas tardes para todos. Muy bien, muy bien. Feliz de ver todo lo que tienes aquí en estos tejidos hechos a mano. Cuéntanos un poquito de este arte tan hermoso. Bueno, mi puesto artesanal es de puros tejidos, tejidos manuales, técnicas varias. Tenemos entonces el crochet para los sombreros, tenemos la malla para los títeres de dedito y también la malla en los caminantes. Vean esto tan hermoso, tan hermoso que hace Sandra y son los caminantes. Vean, tin, tin, din, 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 din. Ah, estos muñequitos son hermosos para niños. Cuéntanos esa parte tan hermosa que tienes con los niños. Bueno, para los niños entonces se tienen estos tipos de juguetes, otros también en manera que en este momento pues se agotaron, pero ese es el nombre de mi proyecto, Duenderías, es porque tenemos trabajos hechos especialmente para los niños, para disfrutar con ellos, para jugar con ellos, para contarles historias. Entonces mi proyecto se llama Tejiendo Duenderías, Duenderías Tejiendo Historias. También mi otra técnica es el telar egipcio, es un telar manual de placas. Este telar se logra hacer con diferentes tamaños de placas el ancho. Entonces puede ser desde 30 placas hasta 60 placas. Con estas se construyen las balacas, las correas, las tiras para bolso o las cargaderas para la cámara. También estos preciosos gorros que se conocen como estilo africano. Hermosos. Con estas mismas tiras también trabajo los bolsos con dos tiras de ese mismo telar y los bolsos para el celular. Venga que usted tiene una cosa muy linda en las manos, esta que tenía aquí, háblenos de eso tan hermoso por favor. Es la tira en telar egipcio para bolsos, para mochilas, se hacen de los colores que se quieran, del ancho y el largo que el que quiera comprar lo lleve. Ya sabe, ya tenemos dos emprendimientos que hacen cosas personalizadas o bajo pedido. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, es al gusto del cliente, los colores se combinan y el telar egipcio permite figuras geométricas. Entonces la combinación da colores muy bonitos. Bueno, para los deportistas también tenemos, vean estos fuchis tan hermosos que tenemos para las personas que les gusta jugar en las universidades. Yo en la universidad jugaba con esto, que daba miedo. Pero a mí el que me gustó fue este rojito tan hermoso que tenemos aquí. Y vean, vamos a ver pues cómo me va. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuántas creen que me hago? Vamos. Una, dos, tres, cuatro. Ahorita me hice cinco. ¿Sí ve? Cuando no me están grabando. ¿Usted juega fuchi? A ver, pues, ensayuna ahí. Ah, no, este muchacho sí sabe cómo es la cosa. Ya sabe, se los puede conseguir aquí a Sandra. Sandra, ¿cuánto tiempo te lleva hacer esta belleza de trabajo? Por ejemplo, estos sombreros tan lindos. Esta técnica es en crochet. Toma bastante tiempo, el material es puro algodón y son varias tardes de sentadas tejiendo. Que valoren, por favor, el trabajo de las manos artesanas de aquí, del Carmen de Viboral. Cuéntanos, por favor, tus redes sociales, porque obviamente lo que queremos es que te compren todo lo que tienes aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, está en Instagram, Duenderías Tejiendo Historias. Y también estamos los artesanos del Carmen de Viboral, que se llama Artesanar. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, yo sí quiero saber una cosita. ¿Cómo funciona esto? Muéstrame aquí para que la cámara capte un poquito cómo es el proceso de tejido que tú realizas, porque eso tiene su trabajo. Bueno, esta es la camisita que se le está haciendo a un muñequito caminante, entonces estoy haciendo el proceso en malla. Entonces aquí vamos tejiendo con los dos palitos y vamos trabajando. Hay que valorar el proceso manual de nuestros artesanos colombianos. Y bueno, mientras yo me quedo por aquí jugando fuchi, fuchi, venga mi hermanito, o quédese jugando pues usted, haga un fuchi ahí. Mientras le damos paso a Manu, que está con el grupo Tradición Melcocheña. Manu, por favor, llénanos esto de música y buena energía. Andrés, seguimos aquí con música. Oiga, ¿qué sería estos espacios sin el talento de los artistas en todos los municipios que visitamos? Pues ustedes están disfrutando de esta hora de Tradición Melcocheña. Y viene Luzelida con su hijo Juan y con su hermano Arbey, a amenizarnos esta tarde. Luzelida además se hace llamar la reina de la alegría y gracias por llenarnos de alegría esta tarde. Luzelida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Más felices escuchándolos cantar y tocar estos instrumentos. Cuéntenos por favor, ¿dónde nace esa vena artística y ese amor por la música, por la guitarra? Esto es como algo que uno lleva en la sangre de niño, de niña. Yo siempre miraba a mis abuelos, mis padres, mis tíos, que les gustaba mucho la guitarra y obviamente pues yo quise como aprender, aunque yo aprendí, pero no, nadie me enseñó, o sea, yo aprendí viendo. Wow, o sea, todo esto ha sido de manera empírica, porque es que la tradición y el talento artístico viene de familia, por eso es que ustedes están conformando esta agrupación siete años ya compartiendo música con el mundo. Bueno, en realidad yo llevo más de 30 años yo en mi música, sola, con otros grupos musicales, pero ¿por qué no hacer la música con mi familia? Pensé algún día formar el grupo de familia y con los jóvenes, como es mi hijo que está joven, con mi hermano que es menor que yo, entonces quise como formar el grupito y titularlo Tradición Melcocheña. ¿Por qué? Porque estoy haciendo representación a la vereda del Melcocho, al río, al cañón del río Melcocho, que es una vereda del Carmen, y a la tradición, que es las guitarras, la musiquita de cuerda. La vereda del Porvenir, me contabas, un saludo para todas las personas allá en la vereda del Porvenir, que nos están viendo hasta ahora, que se conectan con la región, se siente. Luzelida, ¿a qué le cantan ustedes? ¿Usted compone estas letras? Yo, la mayoría de mis canciones son, que canto, son de mi autoría, también hago canciones de otros artistas, pero me gusta mucho sonar la música mía, porque yo siempre le canto al contorno de, yo compongo mis canciones al contorno de lo que vivo, las historias de la vida real, le canto al agua, le canto a las aves, le canto al amor, al desamor, las dos canciones que canté ahorita son de mi autoría, que son Ríos Claros y la amor de Cantina, pues obviamente que eso le cae a muchas mujeres. Muy bien, usted siempre acercándonos a la realidad, a lo que todos nos gusta sentir, transmitir y expresar, otra forma de sanar también. Luzelida, tenemos redes sociales, número de contacto para que se conecten con tradición, con tradición, Melcocheña. Melcocheña, prometo que ya no se me olvida aquí haciendo la plana, ¿dónde nos vemos? Bueno, en mis redes sociales estoy en YouTube, como Luzelida Martínez, Instagram y Facebook, lo mismo, Luzelida Martínez, muy fácil de que me consigan en las redes sociales. Muy bien, y como esta es la oportunidad para escuchar la última canción de tradición, Melcocheña, pues ¿con qué nos va a deleitar? Bueno, venimos con El clavo de mi vecino, que es una canción que nació de los festivales que hacemos en el Porvenir, Festival de la Montaña, que los invito para que vayan, en agosto siempre celebramos cada año el Festival de la Montaña y esta canción es de las ramas medicinales de los campos. Muy bien, a la reina de la alegría, gracias por acompañarnos señores, gracias por estar con nosotros. Clemente de Jesús Betancur Ramírez fue un artesano de la loza quien nació el 26 de junio de 1920 en el Carmen de Viboral. Muchos lo llamaban hombre de barro, ya que su amor a esta vocación no solo le permitió sacar a su familia adelante, sino que con los años se convirtió en una insignia de su municipio. Pero este fue un oficio que llegó tarde a su vida, pues solo hasta sus 50 años abandonó su trabajo como obrero para hacer un taller de cerámica en su propia casa. Allí atendía a quienes se acercaban para conocer sobre su historia y sobre el proceso de transformación de la arcilla, lo que enalteció su papel en la industria de la loza. La infaltable boina y el delantal que se sostenía solo de tanto trajinar con el barro, fueron el uniforme diario con el que moldeaba sus sobras en arcilla hasta convertirlas en cerámicas, con sello propio y que hoy todavía persisten en algunos hogares carmelitanos. Fue conocido por tener una vida humilde, por trabajar hasta sus últimos días con la misma tenacidad de siempre y por dedicarse a mejorar como artesano, ganándose el aprecio y el reconocimiento de los demás ceramistas. Clemente fue un hombre que indudablemente entregó su vida a la práctica artesanal. Su legado permanece vivo en hijos, nietos y bisnietos, quienes lo recuerdan con alegría y añoran sus días con él. Y es que Clemente siempre será parte de la historia misma de la Perla Azulina del Valle de San Nicolás. Y miren esta última escena relatada de las manos de nuestro siguiente invitado, el señor Héctor Ríos, que es artista y tallador de madera. Esta obra de arte es lo que se conoce como un tríptico porque está integrada por tres piezas, como ustedes ven allá, está la parte inicial, esta del medio y la final, están separadas para conformar este tríptico. Don Héctor, qué gusto tenerlo en la región, se siente y me encanta además porque hay personajes que viven en el Carmen de Viboral que si bien no son de este municipio, llegaron, se enamoraron de esta localidad, de esta población, de su gente, de todo lo que ofrece y se quedaron acá. En el caso de Don Héctor, que es de Pereira, llegó hace cuatro años para mostrar su arte y su talento, Don Héctor. Gracias y felicitaciones por ese trabajo tan bonito. Gracias por la oportunidad y sí, llegué hace cuatro años y me enamoré de esta tierra y acá estamos produciendo lo que se pueda con el óleo, lápiz y la talla. Y acá, esta tierra pues obviamente lo ha inspirado, miren ustedes, ahorita yo le decía a él, pero no me vaya a descubrir todavía lo que vamos a ver debajo, porque vamos a observar la de allá Don Héctor. Don Héctor, si me escucha, vamos a observar esa. O sea, cuando llegué y vi esa obra, le dije a Don Héctor, oiga, se me asemeja mucho ese espatulado a un Van Gogh, que entre otras cosas es uno de mis artistas favoritos del arte impresionista, pues me dijo, mire, le voy a mostrar otra cosa más y estaba en lo cierto, vamos por acá con la cámara y esta es la noche estrellada de Van Gogh, que es el que vemos acá abajo precisamente Don Héctor. Hablemos un poquito de este arte. Bueno, es la forma correcta de verla, es mirar el centro donde está la espiral, contar hasta 15, luego mirar de derecha a izquierda y el cuadro coge movimiento. Fue hecha en 1862 por un francés llamado Vice Van Gogh, era un psicótico, iba de hospital en hospital, antes de morir pues le regaló la oreja, se arranca la oreja derecha y se la mandó a la novia y luego se termina la vida con una escopeta. Una historia muy dramática la de Van Gogh. Sobre la mesa vemos otras obras de arte suyas, la talla en madera y en este caso, ¿en qué técnicas están pintadas? Bueno, estos ya son retablos que los estoy haciendo con óleo, va a ser algunos también tipo frío y cálidos. Y esta que tenemos a este lado, Don Héctor, cuéntame por favor sobre esta. Es una mariposa hecha con orillos de madera, tiene o es repujado y el dorado que ven es hojilla de oro. Y por este lado, porque terminamos con esta obra, si me acompañan por favor, hay mucho colorido también, Don Héctor, ¿qué lo inspira? En este caso vemos la figura, una figura femenina. Claro, es una mujer como saliendo del baño, tiene un valor agregado que el 80% del cuadro es hecho con óleo reflectivo y alumbra en la oscuridad. ¿Cómo lo encontramos a usted? ¿Está en redes? ¿Cómo se llama su taller? Bueno, yo tengo mi taller cerca aquí a la iglesia y estamos haciendo 20 cuadros. Sí, mi nombre artístico es Thor, cuando necesiten de pronto comunicarse mi número es 310-402-8617. Don Héctor, felicitaciones y muchísimas gracias por acompañarnos en esta región que hoy sentimos definitivamente aquí en el parque del Carmen de Viboral. Hemos visitado muchos lugares, pero ustedes también nos tienen muchas cosas para recomendar aquí en el Carmen. Hicimos una pregunta en nuestras redes sociales, arroba teleantioquia en Instagram. ¿Qué nos recomiendan ustedes para hacer en el Carmen o en este caso para visitar también? Yo he visitado ya tantos lugares, pero me faltan muchísimos. Así que ustedes son los que saben, Manuela y Andrés. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué vieron hoy? Nosotros ya le tenemos un recomendado y es sentarse a disfrutar, ver pasar gente en todo el parque principal. La estamos pasando increíble. Claro, Manu, y qué mejor que estar en el parque principal escuchando música con la región se siente. Esa música parrandera que nos tiene bailando a todos aquí en el parque del Carmen. Y sabes qué, nos hace falta como un cafecito o un heladito, pero ahorita lo podemos comprar. Eso se consigue fácil. Ahorita lo conseguimos, o alguien que nos invite a una aromática, también la recibimos sin problema. La recibimos, claro que sí. Manu, tuvimos la actividad que siempre tenemos en redes sociales, en nuestro Instagram, preguntándole a nuestros seguidores qué nos recomiendan hacer en el Carmen de Viboral. Así es, ustedes ya nos recomendaron, gracias por participar en la cajita que les dejamos cada ocho días en las historias de Instagram de Arroba Atelier Antioquia. Así es. Y ya, aquí hay dos recomendados muy buenos. Cuéntame, por favor. El primero es comer chorizo en la especial, ese no lo hemos hecho, pero podemos hacerlo ahorita más tarde. Va, fijo. Y la otra es comer frijoles bostonianos en el parque, ya la hicimos deliciosos. Venga, y usted ahorita me calumnió, yo sí cocino, y cocino muy rico. Bueno, hay que probar la sazón. En estos días les voy a dar, sí, voy a hacer la prueba. Me parece, queda pendiente probar la sazón de Manu. Otro de los planes importantes que se repite es visitar el Paseo del Ángel. No lo comentaron más de tres personas, así que es uno de los obligados definitivamente para ser aquí en el Carmen. Pero ese es como un día de sol, hay que destinar un día completo para poderse uno dedicar a la aventura, al turismo, a la caminadita, a irse uno a bañar, a todo. Actividad física, como me gusta a mí. Exacto, así es. ¿Y qué más recomendados tiene usted por ahí? Cuéntame. No, pues ve, por aquí hay uno que ya me dice que cacharrear. Cacharrear es como lolear. ¿Qué será? ¿Qué es cacharrear? Más o menos. ¿Lolear? Más o menos es como lolear. Yo creo que darse una pasadita como por todo el Carmen, porque lo que tiene son cosas para hacer. Sí, porque dice que venden cosas hermosas y de eso no hay duda. Las cerámicas de aquí son espectaculares. Ver todo tipo de artesanías y su gastronomía. Ya, perfecto ir a comer pizza, mejor dicho. No, es que lo que hay son planes para hacer aquí en el Carmen. Tenga tiempo, traiga con tiempo. Venga, con la billetera y con tiempo. Así es. Manu, ¿qué te parece si vamos a unos cortes comerciales? Pero ya nos encontramos con más cositas para hacer. Un corte chiquitico, se lo prometemos, cortico. Y ya volvemos con más cositas para hacer y pasar rico en el Carmen de Iboral con nuestras familias, amigos, novios, pareja, con todos. En el parque principal se alza la torre Bicentenario, una estructura de 20 metros de altura, construida para conmemorar los 200 años del municipio. Revestida con casi 3.000 baldosas pintadas en bajo esmalte, a mano, con diseños de los platos característicos del Carmen de Iboral. Este obelisco aboga por la memoria del pueblo y por su identidad. Tierra de todos, definitivamente. Por esas cosas del destino, hace, bueno, en el año 1987 llegó a Colombia un francés. También tiene por ahí un poquito de tinte italiano, por familia italiana. En el 87 por aventura, pero luego regresó, vino, se fue, volvió, varias veces. Luego llega hace 11 años. Y aquí en el Carmen de Iboral lleva 8 años. Yandidie Taboletti. ¿Lo dije bien? Yandidie Taboletti. Yandidie Taboletti. Y me decía, por favor, como yo soy extranjero, me habla despacio, pero yo veo que él me entiende todo. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás, señor? Yo estoy bien, gracias. Muy bien, eso es. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa repostería? Yandidie es repostero. ¿Hace cuánto? Para la fuerza de las cosas, bueno, hace 7 años que yo participo en la feria. Yo hago parte de una asociación que se llama Artesanar. Y ya hace 7 años que vendo mis postes. Yo veo que ahora la gente se acostumbra a nuevos sabores. Yo no compito con nadie. Hago lo mío, nomás en base de pastelería francesa. Pero yo le voy a decir algo. Usted me estaba diciendo que le hablara despacio, pero es que usted habla mejor el español que cualquiera de nosotros. Ya es más paisa que cualquiera. Venga, hablemos de este trabajo tan maravilloso y tan delicioso. Ustedes ven que ya muchos están sin sus productos porque son tan exitosos y tan deliciosos que ya la gente los ha comprado prácticamente todos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos una tarta de queso al hinojo. Un sabor como aguardiente un poco. Pero no es aguardiente, cuidado. ¿Y le gusta el aguardiente? No. Ah. No quiero más. Esta es la tarta. ¿Qué tenemos acá? Esa es una tarta de crema de almendra molida con pera. Eso es un flan pastelero de crema de avellana con chocolate. Sí. Flan pastelero de naranja con cáscara de naranja confitada. Y usted saca todas las recetas originales suyas. O sea, le da por ahí como el secreto del chef, del repostero. El origen de todo es francesa, pero ese es un invento mío. Ah, ya voy. Eso era lo que le preguntaba. ¿Esta qué es? Pura pulpa de maracuyá, la masa y la crema. Pura pulpa, sin agua, sin sintético. Qué delicia. Eso es un flan pastelero de menta y chocolate. La menta que tengo en la terraza, tengo un arbolito de menta. Yo saco la hoja, enfuso la leche, hago mi postre. ¿Estos de acá qué son? Eso es un postre de arroz, no un arroz con leche. Más compacto, más cremoso, más ingredientes adentro. A la naranja, uvas pasas, encima maní tostado. Mejor dicho, un arroz con leche, receta francesa. Sí, más cremoso, sí. Por acá no se iba a hablar de otro postre. Pura mora, la masa y la crema. El mismo proceso que la maracuyá, pero de mora. A veces yo puedo hacer de piña. Yo saco muy poco aquí. A cada feria yo saco muy poco. Pero cada feria que yo salgo, yo alterno. Una variedad de postre, otra variedad. Yo saco mucho eso porque la gente se antoja de ese postre de maracuyá. Yo lo hice con todo mi alma. Y la masa está hecha con yogur griego, en fin, la total. ¿Y ustedes están cerca acá del parque, de la repostería? ¿O cómo es? ¿Están redes sociales? No tengo repostería. Por ahora estoy renovando mi Instagram. Pero esto es título Artesanar, que se puede ver en Instagram. Artesanar. Eso. Artesanar. Ah, ya vi, miren. Artesanar, como de sanar. Así lo encuentran. Artesanar. Jan Didier Tavoletti. Me corregí ahorita el segundo apellido italiano. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Merci a vous. Gran merci. Es un placer, un placer de... De hacer conéctrame... Cuando yo hablo en francés. Hablo en francés. Es un placer de conocer mis productos. Bienvenido a todo lo que quiera. Y bueno... En fin. Avec plaisir. Definitivamente. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Miren, estas son unas delicias que ya saben ustedes cómo las encuentran. Artesanar. Y es que esta tierra definitivamente enamora. Y este programa aún más, porque en este programa la región se siente, pero acá. Se siente en el corazón definitivamente. Ustedes no se imaginan la felicidad que yo tengo de volver a los territorios, de volver a los municipios, a la región. Me siento feliz y muy bien acompañada por estos dos grandes compañeros que son Manuela y Andrés. Me he sentido muy bien con ustedes. Manu, Andrés, a Glorita, a Gloria Lainez, muchas gracias por esta invitación tan especial. Y ahorita estábamos hablando, Andrés y yo, sobre los fríjoles bostonianos. Yo no creo tampoco que Manuela los haya preparado. Debería. Yo no sé si aprendió. Si estuvo en esa clase que le dieron cuando llegamos, pues vamos a ver si realmente aprendió. Esto es La Merienda. Con ustedes en La Región se siente. Y hoy en La Merienda todavía está haciendo burbujas este recomendado. Está calientico para todos ustedes. Les presentamos los famosos fríjoles bostonianos que si ustedes vienen al Carmen de Viboral no se pueden perder por nada del mundo. Y para contarnos mejor de qué se trata esta deliciosa receta está con nosotros hoy. Alfonso García, el dueño de este local ubicado en el parque principal del Carmen de Viboral. Don Alfonso, bienvenido a La Región. ¿Se siente cómo estás? Muchísimas gracias, Manuela. Soy Carlos Alfonso García, propietario y administrador del restaurante La Frisolera, donde vendemos los mejores fríjoles del país. No lo digo yo, que lo digan los clientes. Y es que además son unos frijolitos de tradición, con historia. El que venga al Carmen de Viboral sabe que se tiene que comer unos fríjoles cargamanto blanco de tierra fría, ¿sí o no? Sí, Manuela. Le cuento que los fríjoles cargamantos, que es lo que contiene este delicioso plato, son producidos aquí en la misma región. Y en los años 60, 70 y 80, el Carmen a nivel nacional fue el primer productor de fríjoles cargamanto blanco, tanto en calidad como en cantidad. Y nosotros, de hecho, cuando montamos el restaurante le colocamos la frisolera, para que no se perdiera. Y de hecho, nosotros nunca consumimos otro frijol diferente. Y además de eso, nosotros lo compramos directamente al campesino, para garantizar que el frijol sí sea puro. Y es que con ese nombre, no hay pierde aquí en el municipio. Oígame, don Alfonso, ya han tenido mucho tiempo para perfeccionar la receta. ¿Cómo así que estos frijoles no se hacen en olla a presión? Manuela, le cuento que los frijoles tienen un proceso largo de fabricación. Desde el día anterior empiezan los frijoles, que se remojan, pasan toda la noche en agua, al otro día se les hace la mezcla para empezar la preparación. Y nunca, nunca los frijoles los pitamos, porque pensamos que se pierden algunos elementos de la comida y pierden algún sabor. Nosotros somos los únicos que lo hacemos. Además de eso, le cuento, Manuela, que los frijoles son unos frijoles agridulces, que nadie los vende, ni tienen sal, ni tienen dulce. El sabor se lo damos con salsa, con caldo de gallina, con cilantro, zanahoria, todos los productos de la región. Y además se sirven en recipiente de barro. Además de eso, nosotros en este momento estamos apoyando la artesanía del Carmen de Viboral y de alguna otra región como son las cazuelas, que son traídas de la chamba y la losa, es losa del Carmen. La cazuela le da una propiedad muy especial, que es que usted, Manuela, desde la primera cucharada hasta la última cucharada, los frijoles tienen que estar calientes. No sé, nos va a enfriar, pero lo mejor de todo también es el complemento, el arrocito, la ensalada, el aguacate, la taja de madura. O sea, mejor dicho, ¿estamos listos para almorzar, sí o no? Con un plato de estos, Manuela, usted no tendría que comerse otra comida en el día. Fuera que le damos la proteína suficiente, usted no tendría que gastar más plata, porque si usted se conoce de nutrición, no necesitaría más para sostenerse en el día. Mejor dicho, esta es mi comida del día. ¿Y cuánto cuesta un plato de estos? Este plato, el día de hoy, cuesta 32 mil pesos, porque es un plato rico en proteína. En la preparación lleva pierna de cerdo, salchicha ranchera y usted ve los chicharrositos encima. Además, lleva el complemento que lleva la ensalada, el arroz, la arepa, el maduro y el aguacate. Y para terminar, una bebida energética que es un guandolo. No, don Alfonso, mejor dicho, estamos listos para disfrutar de estos fríjoles bostonianos aquí en la región. Se siente, buen provecho, almorzar se dijo. Yo sí, hay que probar ya, bien, bueno. Domingo, pues. Y continuamos enamorándonos del Carmen de Iboral. Y esta vez me acompaña la gestora de turismo del Carmen de Iboral, Jennifer Ramírez Betancur. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida a La Región Se Siente. Muy bien, muchas gracias Andrés y a Tele Antioquia por invitarnos a este espacio y por estar hoy en la tierra de la Perla Azulina del Oriente. A ti por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacer que esas personas que nos están viendo en casa se terminen de enamorar del Carmen de Iboral y digan, pues tenemos que ir con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. ¿Qué tenemos para hacer en cuanto a turismo aquí en el Carmen? Andrés, para hacer muchísimo, el municipio del Carmen de Iboral es reconocido por su cultura, su paisaje, su tradición y en base a eso entonces tenemos planes y actividades para disfrutar. El 76% del territorio carmelitano es reserva forestal, tenemos dos cañones, el Cañón del Río Melcocho y Santo Domingo, que hoy se vienen impulsando estrategias de turismo comunitario, donde puedes ir a vivir una experiencia totalmente única. Desde el paseo que te tenés que ir en Chiva y luego una travesía de una o dos horas a Loma de Mula por Caminos de Herradura a disfrutar y compartir de esa cultura campesina, de la gastronomía, de las prácticas. Ahorita Lucélida nos decía a través de sus canciones la importancia y el valor que tiene ese Cañón del Río Melcocho en sus tradiciones. Eso solo como una de las apuestas que tiene el territorio, pero tenemos gastronomía. Ahorita hablaban de los fríjoles bostonianos, pero como eso tenemos un montón de sabores para deleitar y venimos impulsando de la mano de la gobernación de Antioquia una estrategia que son los siete golpes del paisa. Como el paisa ha sido muy rico en la gastronomía, entonces desde los tragos, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida y los tragos, tenemos espacios en el municipio para disfrutar de esa gastronomía. La empanadita de misa, el choricito de punta y así un montón de sabores maravillosos que también hacen parte de la esencia del municipio. Qué buena información, Jennifer. Muchas cosas para hacer en el Carmen de Viboral. ¿Dónde pueden encontrar información si quieren datearse más las personas? Claro que sí. Desde la administración municipal tenemos muchos canales de información donde pueden acceder. Entonces, tenemos el punto de información turístico ubicado en el parque principal, que está abierto los fines de semana. En la Casa de la Cultura tenemos la oficina de turismo y de ahí podemos direccionar. Tenemos un portal web también donde pueden acceder a toda la información que es turismodelcarmen.gob.co y en las redes de la administración municipal permanentemente estamos subiendo videos y contenidos de información turística del municipio. Jennifer, muchísimas gracias. Casa Tespís, Teatro Estudio El Carmen de Viboral, Teatro Farsantes, Teatro Clepsidra y Carmelina son algunas de las compañías de teatro presentes en este municipio. Cuando lo visites, incluye en tu itinerario algunas de estas, pues el teatro hace parte esencial de la cultura y la tradición carmelitana. Y en el bazar les tenemos un delicioso recomendado. A ver, ¿cuántos de ustedes ya tomaron el algo? ¿Qué tal unos pataconcitos para el algo? Y mejor, si son los patacones de Bernardo. ¡Ay, me rimó y todo, Bernardo! Bienvenido a la región, ¿se siente? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Por acá estábamos bailando, súper animados. El plan Carmen de Viboral está genial. Oiga, don Bernardo, ¿hace cuántos años usted hace estos patacones para vender? Estos patacones los inicié a hacer hace por unos 40, 45 años en la ciudad de Manizales. Pero lo que pasa es que como yo trabajaba con el ICA, me trasladaron para acá, para el Carmen de Viboral y los dejé un tiempo sin hacer. Pero luego, en la pandemia, cuando los viejitos nos tenían encerrados, sin poder hacer absolutamente nada, ni venir a cambiar relojes, ni hacer negocios en la calle como acostumbrábamos, entonces me dio el día, voy a iniciar de nuevo la hecha de los patacones que yo hacía en mi pueblo. Y entonces, empecé a hacerlos en la casa y mandé a hacer un pendón y lo coloqué en la puerta con el dibujo y todo, como lo tengo acá. Y entonces ya la gente empezó a comprarme allá. Pero luego analicé bien de que podía de pronto salir a vender al parque. Pero cuando me di cuenta que el señor alcalde, que a propósito a él le agradezco muchísimo por haber invitado a Serenata y por este intermedio, dar a conocer no solo los productos míos, sino de todos los compañeros que trabajamos acá en el emprendimiento y en el mercado campesino. Entonces ya lo dimos a conocer más. Aparte de eso, pues entonces ya me dieron la oportunidad de seguir trabajando aquí o saliendo cada ocho días y a mí me está yendo afortunadamente muy bien porque es un producto que ha sido muy acogido por las madres de familia para despachar los niños para el colegio, para la escuela. Oiga, don Bernardo, bendita pandemia que te inspiró y afloró la creatividad para hacer estos patacones porque es que no son cualquier patacón. Ellos tienen varias presentaciones. A ver, cuéntenme, ¿cómo podemos conseguir estos patacones? ¿Estos son cuáles? Estos patacones tenemos, por ejemplo, esta que es de 10 unidades. Estos lo están utilizando para hacerlo con pollo de mechado, carne de mechada, carne, quesito, en fin, mantequilla o solos, se los pueden comer solos. Estos valen a 13 mil pesos y traen 10 unidades. Bueno, tenemos otros que son los pintones. Trae 20 unidades y también los utilizan para eso, para comer así como con guiso o pollo de mechado, en fin. Tenemos los maduros. Tenemos acá estos maduritos. Bueno, es la misma presentación, pero ya más maduritos porque hay gente que le gustan. Valen 13 mil pesos. Todos le tengo el mismo precio. Delicioso, esos maduritos me los voy a llevar yo. Bueno, tenemos acá unas canasticas que son para rellenarlas también. Son muy gustadoras y pues han pegado mucho, han pegado mucho. Los otros que tenemos son los palitos de patacón con queso gratinado. ¡Ay, qué delicia esa combinación! ¿Ven ver? Bueno, a 13 mil pesos. ¿Saben qué es lo rico? Que este es un producto muy versátil que se permite combinar con muchos otros alimentos y que dura en la nevera refrigerado. ¿Cuánto? Si yo los meto al congelador, ¿cuánto me dura este producto? Bueno, la señora mía ha viajado, no por contar, pues, pero ha viajado varias veces a Estados Unidos porque la sobrina los invita, las invitan y ella ha llevado a Miami, a Houston, a Colorado, a Nueva York. Estos patacones han llevado también a España y a Australia. Mejor dicho, estos patacones le han dado la vuelta al mundo. Don Bernardo, ¿y dónde lo podemos encontrar? ¿En qué número? Me cuenta. La cuestión es que estos patacones, después de que los lleven, yo tengo precaución de que cuando los lleven, ojalá los lleven frescos. Y entonces, cuando lleguen allá, los congelan y puede durar todo ese tiempo que les dije antes. O sea, les garantizamos que los patacones de Don Bernardo llegan fresquitos para que los congelen y los usen cuando necesiten, cuando deseen, por una fiesta, un encuentro de amigos, familiar, buenísimo. Vea, me lo están distrayendo por allá. No, no le pare bolas a ese muchacho que nos está diciendo que ahorita vamos a mandar otra nota, tranquilo. Bueno, número de teléfono, ¿dónde podemos encontrar estas delicias? Número de teléfono es el 311-796-7721. ¿Otra vez? 311-796-7721. Ahí pueden hacer los pedidos y se van despachando de acuerdo al pedido que hagan. Muy bien, hay pedidos para otras ciudades, municipios. Don Bernardo va a estar muy atento para que le escriban desde ya y encarguen sus patacones en cualquiera de estas presentaciones. Don Bernardo, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Región Se Siente. Ahora sí, a vender todos estos patacones. Y nosotros en La Región Se Siente nos sentimos muy orgullosos. A ver, diga usted, ¿qué gracias hay? Muchas gracias a todos ustedes, más que todo a Teleantioquia que están aquí con nosotros en el Carmen de Iboral. Eso, muy bien. Y nos, les decía que nos encanta compartirles también esos personajes que nos hacen sentir orgullosos de cada municipio donde llegamos. Por eso, vamos a dejarlos con esta nota para que conozcan a Katia. Otra carmelitana que enorgullece a sus coterráneos es la docente Katia Patricia Suárez Alarcón. Una profe amigable y dedicada, quien desde siempre se ha preocupado por educar a sus estudiantes de una manera creativa, con disciplina y con mucho amor. A Katia la han movido las causas sociales y desde el aula procura inculcar esta empatía en sus alumnos. Esta carismática y trabajadora profesora, quien actualmente se desempeña como docente de tecnología e informática, ha trabajado en temas de patrimonio cultural orientado al reconocimiento y a la apropiación de la tradición ceramista propia del Carmen de Iboral, usando como elemento vinculante las tecnologías de la información y de la comunicación. Su grupo de investigación participó de la Feria de la Ciencia Institucional y Municipal con el proyecto investigativo Los Hornos como Patrimonio Histórico Cultural de la Vereda La Chapa, el cual fue premiado por el Training for Colombian Teachers, convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional, en colaboración con el gobierno coreano. Además de recibir diferentes reconocimientos, como la medalla cívica Miguel Giraldo Salazar, en el marco de Maestros y Maestras para la Vida, elegida como docente mentora en innovación, ciencia y tecnología por el acompañamiento continuo al proceso educativo en casa con uso de TIC en la Noche de los Mejores, entre otros. El camino de la profe Katia como mujer, madre y profesional continúa y sin duda su labor como docente e investigadora seguirá cosechando triunfos en el sector educativo que seguirán enalteciendo al municipio y al departamento. ¿Qué estás tomando? Uy, ya me cogiste aquí tomándome una aromática de manzanilla. Pero me vas a invitar a mí también. Ajá, pero claro, como así hay tres. Hasta Manu, Manu no se preocupe que aquí le tenemos la suya, la estamos guardando. Ojo ahí. Ojalá que no baje mucho la temperatura para que no le toque muy fría. ¿Ya te gusta con limoncito? Me encanta el limón Andrés. Vamos a ponerle limoncito. Y miren, si algo me gusta de la región se siente y de Teleantioquia que tanto emociona, son esos mensajes bonitos de los televidentes. Contame. El cariño de la gente. Miren lo que me entrega doña Amparo en su celular que le manda a su nieta. Dice lo siguiente, Mita, dígale a Yasmín que muchas saludes y que yo también la veo en el paradero. No sé si se alcanzará a ver la foto que hasta tomó foto y todo. Miren, no sé si se alcanza a ver ahí. Miren qué belleza. O sea, esto realmente emociona. Claro que sí. Y mucho como emociona a la gente también, doña Amparo. Así que nos alegra saber que las personas están conectadas con nosotros viéndonos desde casa y también nos pueden ver desde Teleantioquia Play y www.teleantioquia.co. Ojo que esa parte es bastante importante. Salud. Salud por el Carmen de Viboral. Salud. Por la gente, los televidentes. Por ustedes por recibirnos. Por aquí está doña Rosario y su hija Mónica que son del Carmen de Viboral. Doña Rosario, qué rico tenerla por acá. Un saludito. ¿A quién quiere saludar? Pues por ahora no tengo a ninguno. A nadie, los nietos. A Mónica. A Mónica, pero Mónica está acá. Mónica, ¿a quién quiere saludar? A mi hermana Catalina. ¿Dónde está? Está en Río Negro. Catalina en Río Negro. La gente se pone un poquito nerviosa por la cámara, pero la cámara no hace nada. La cámara no muerde. La cámara de pronto lo abraza a uno y le hace cariñito, que es lo mejor de todo. Yo también tengo por aquí unas invitadas, Amparo y Josefina. ¿Cómo están, señoritas? Muy bien, gracias al Señor. Y aquí con ellos, viendo esta maravilla que Dios nos manda aquí a ser Carmen de Viboral. Que se vengan todos a disfrutar de todos los eventos y de todas las canciones. Que nos mandan tan bonitos. Y a mi hijo, que está muy triste porque su hijo está en el hospital. Que no se preocupe, que yo también estoy enferma y aquí estoy viendo en vivo y en directo a Telia Antioquia. Muchas gracias y muchas felicidades para todos los de Telia Antioquia. ¿Eh? Pero qué tal y cómo habla de bien. Venga presente con nosotros. No, gracias a ustedes por recibirnos tan bonitos. A todas las personas con esa bonita energía del Carmen de Viboral. Y su nieto se va a mejorar. Espera y verá. Toda la energía positiva y toda la energía bonita. Doña Amparo, ¿cómo es que se llama su nieta? Tania, Tania. Que fue la que tomó la foto y la mandó. Pues muchísimas gracias. Oiga, nada más rico. A ver. También le sigue mandando mensajes. Es que están conectados con nosotros. Están conectados con nosotros. Recuerden nuestra señal en vivo también. Y en www.teliaantioquia.com. Oiga, Andrés. Así es. El vajilla que se respete en el Carmen. Acá estamos tomando. Miren esta losa, esta cerámica tan linda. Súper linda. Pero ya, ¿sabes qué? Tenemos una nota que Manu se hizo desde temprano. Súper linda en el hotel. Al bajar. Al bajar. Es como una especie de patrimonio. Así es. Porque tiene un recorrido maravilloso. Fuera de eso está la cerámica, historia, arquitectura y todo lo que tiene que ver con la cultura del Carmen de Vigora. Y es un hotel hermoso. Así que vamos a ver esta nota tan maravillosa que hizo Manu. Y el punto obligado aquí en el Carmen de Viboral es un lugar maravilloso para descansar, pero además para disfrutar de toda la historia que encierra este municipio. Nos encontramos en Alfar Hotel. Y para contarnos mejor cómo se puede disfrutar de este lugar está con nosotros Julián Giraldo, el CEO de este punto turístico. ¿Cómo estás Julián? Bienvenido a la región. ¿Se siente? Estoy muy bien. Muchas gracias por venir. Nos ha dado un día soleado hermoso. Y ustedes ven al fondo de la fachada de este hotel de Alfar. Estamos muy felices de estar acá, de saber que este es un proyecto familiar. ¿Con qué intención y propósito nace? Alfar Hotel nace con una intención de resaltar nuestra tradición ceramista, de sacar nuestra tradición en bajo esmalte. Y se puede ver y se pueden identificar que todas nuestras habitaciones están decoradas con las pintas que predominan en el Carmen de Viboral. Nosotros tenemos 62 habitaciones con 62 decoraciones diferentes. También hay pisos especiales. ¿Por qué? Porque el segundo piso está basado en plantas sanadoras, tercer piso, flores, cuarto piso, árboles y quinto piso pájaros. Y nos inspiramos en esa tradición cerámica del Carmen de Viboral. Y yo a eso le agregaría esa terraza hermosa donde se puede divisar todo el oriente antioqueño. Julián, ¿dónde están ubicados? Más o menos a cuánto tiempo del parque principal y dónde nos vemos en redes sociales para reservar. Nosotros estamos ubicados en la entrada del Carmen de Viboral por la vía Río Negro, el Carmen. Y nos pueden ubicar en Alfar Hotel en Instagram o Alfar Hotel Facebook. Muy bien, Julián, gracias por recibirnos en La Región Se Siente. Y aquí les dejamos, esto es solo un abrebocas de un punto obligado que pueden visitar cuando vengan al Carmen de Viboral. Hoy estamos desde Alfar Hotel y seguimos con más aquí en La Región Se Siente. Gracias. Con mucho gusto, aquí los esperamos. Y me encuentro con Felipe Narváez, nada más y nada menos que el volante capitán de la selección de mayores masculinos del Carmen de Viboral. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a La Región Se Siente, mi hermano, orgulloso de tener los deportistas. Yo siempre estoy feliz y orgulloso de entrevistar a los deportistas, mi hermano. Cuéntanos un poquito de los triunfos, la historia del equipo del Carmen de Viboral. Bueno, creo que en el Carmen siempre se ha habido buen fútbol y a medida de los años hemos cultivado esa cultura en el pueblo y se han dado buenos resultados que se han visto pues reflejados. Nos contaste hace poquito que ganaron, ganaron una competencia hace pocos días. Cuéntanos sobre eso porque eso es motivo de orgullo para todos los carmelitanos que nos están viendo. Sí, creo que fue un torneo importante, la del Intermunicipal Mayor, que el Carmen nunca ha vido a su campeón. Eso es histórico para el pueblo. Entonces ganamos la final en La Ceja, el municipio de La Ceja. Y pues nada, muy contentos y agradeciendo a la gente que nos apoya y que nos va a ver cada domingo. Bueno, hay que agradecerle a la gobernación que estuvo pendiente siempre de ustedes, ¿no? Ha estado pendientes como de apoyarlos el tema de gestión de gobierno. Sí, creo que también estuvimos en la final departamental en San José de la Montaña, donde perdimos con Itagüí que fue el campeón y la gobernación siempre apoyando un municipio que no es tan conocido, pero que allá fueron todos a apoyar. Bueno, las personas que de pronto están en el Carmen y dicen, ah, yo los quiero apoyar, yo quiero ir a verlos en un partido, hacerles fuerza. ¿Dónde los pueden ir a ver? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, los partidos en todos los domingos en la zona sur en estos momentos, pero rotamos la cancha en la zona norte que también está en buen estado para competir. Esos pelados jóvenes que te ven a vos como ese ejemplo a seguir, yo quiero ser como Felipe, yo quiero empezar mi vida deportiva, ¿qué consejo les darías y qué les podemos decir también para que lleguen a formar parte de la selección del Carmen de Viboral? Bueno, no, creo que ahora hay convocatoria abierta para que los jóvenes de 19 años para arriba vayan y compitan y vean las cualidades que pueden tener para el deporte. La administración municipal y los técnicos que han venido han apoyado a los jóvenes y han querido que haya un buen cambio de generación y pues bueno, ojalá la gente vaya masivamente para escoger lo mejor que hay. ¿Hay algún sitio web, de pronto un lugar en el Carmen de Viboral donde los jóvenes se puedan acercar para postularse y formar parte del equipo? No, no, es directamente al evento deportivo, igual la administración municipal nos apoya pues en redes sociales, en la página de la alcaldía y ha sido el apoyo importante para que la gente se dé cuenta de lo que estamos participando. Felipe, hablábamos también de la necesidad de la disciplina para este deporte, ¿qué le podemos decir a esos jóvenes que quieren cumplir ese sueño pero que de pronto dicen, bueno, ¿será que yo tengo lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para ser un deportista profesional como vos? No, pues creo que la disciplina es muy importante, la constancia, ser juicioso pues para competir a alto nivel y así tener estos logros que tuvimos hace poco. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en La Región Se Siente y felicitaciones por ese triunfo. Ale Andrés, muchas gracias y que La Región Se Sienta. Bueno, ustedes sigan conectados en el Carmen de Viboral porque nos vamos para esta sección que nos encanta de los emprendedores y esas cosas tan hermosas que el Carmen de Viboral nos expresa. Jazz, ¿qué tienes para nosotros? Pues Andrés, seguimos con más emprendedores en este bazar de La Región Se Siente y miren, no me sorprende que cada vez más personas quieran venir a vivir al Carmen de Viboral. Es que este municipio además de ser muy hospitalario, la gente muy bonita, muy acogedora, es una gente cariñosa, afectuosa, ya ven ustedes cómo nos han recibido, pues tiene unos paisajes maravillosos. Y Dora Vázquez, más conocida como Dora Trapillo, vive acá hace 15 años, ella es del municipio de La Ceja. Dora, ¿qué me estabas diciendo ahorita del Carmen? El Carmen es un pueblo muy espectacular, gracias por esta oportunidad que nos dan y necesitamos muy buen apoyo para nosotros emprender más. Los artesanos necesitan mucho apoyo, por supuesto, y Teleantioquia es una vitrina, es una forma de mostrar el talento que ustedes tienen. Dora, Trapillo, por la técnica, vamos a levantar esto. Este es el Trapillo, el tambor de Trapillo. Sí, esta, esta bola la partimos y con esto hacemos estas mochilas. Tejemos también estas canastitas y otros productos más. Tengo mucho, etcétera, tengo muchas cosas más. Son obras de arte definitivamente este trabajo, pero entonces ese Trapillo se trabaja con una lengüeta, con una aguja o con la mano, ¿cómo es? Con una lengüeta. ¿Esta? Sí, con esta lengüeta, hay de varios tamaños, depende del gruesor del Trapillo. Y no solamente trabajas esta técnica del Trapillo, también bordado, crochet, lana. Con lana, hilos también y otros. ¿Qué tipo de trabajo se pueden realizar? Además de las mochilas, estas gorritas, veo que también se pueden trabajar guantes. En crochet, obviamente, en lana. En crochet y bufandas, gorros para adultos y otras cosas más. ¿Más o menos cuánto te demoras en elaborar cobijas para bebé? Bien. ¿Y más o menos cuánto te demoras en trabajar, por ejemplo, una mochila como esta en Trapillo? Me puede demorar tres horas. ¿Tres horas? ¿Y las haces de corrido? Sí, puede ser. Bueno, ¿y cómo descansas a mano? ¿Cómo se desacalora, como decimos en Antioquia? Me saco un tiempecito, descanso muy poco tiempo y sigo, continúo con mi trabajo. ¿Cuánto tiempo llevabas en este arte del Trapillo, de la lana, del crochet? ¿Cómo iniciaste? Es una historia bien larga. Pero resumámosla en dos palabras. Más corta, sí. Desde muy pequeña me gustó el tejido. Y empecé, hace por ahí unos ocho años empecé, hice las primeras mochilitas y ya seguí el proceso de mi trabajo. Y todo eso obra mía e invento mío. Muy bien, pues felicitaciones por este trabajo, Dora Trapillo, así es conocida en este municipio. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Algún número telefónico? Mi número de teléfono es 321-866-0940. 321-866-0940, ¿lo dije bien? Sí. ¿Cómo es? 321-866-0940. Ahí está entonces, ahí pueden encontrar todos estos trabajos tan bonitos. Además, Dora, también participan las ferias artesanales que se realizan aquí en el municipio del Carmen de Viboral. Carmen cultural, Carmen de gente bonita, Carmen de paisajes, de mucha música, de mucha artesanía, de mucho artista. Pero también de gente maravillosa, de gastronomía, de lugares culturales y por supuesto, cuna de la cerámica. Nos vamos a mensajes comerciales muy corticos. No se nos vayan que ya regresamos porque hoy en Teleantioquia la región se siente. Los esperamos más adelante. Ya vienen más invitados. Si lo tuyo son los recorridos históricos, un punto obligado, lleno de magia y tradición, es la locería Júpiter, ubicada en la vereda La Chapa. Allí podrás disfrutar de un recorrido por los hornos y las chimeneas que están aún en pie, como si estuvieran resistiéndose a desaparecer. Además, conocerás las formas autóctonas de transformar la cerámica. Me encuentro con Rubén Darío Alzate, líder de la agrupación Los Fantásticos. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. A ustedes por amenizar esta tarde aquí en el Carmen de Viboral, en la región se siente. Bueno, por ahí investigué un poquito y el grupo nace empíricamente, pero luego los fueron apoyando los profesores. Cuéntanos un poquito sobre esa historia tan linda de cómo nace el grupo. Claro que sí, la agrupación Los Fantásticos nace en el colegio, donde cinco alumnos formamos nuestra agrupación con el profesor de Ciencias Sociales, quien se convierte en la voz líder y quien nos dio ese ánimo para continuar con este proyecto de música parrandera, tropical y popular. Con música parrandera, ustedes se iniciaron con música parrandera, pero ahí fueron diversificando pues como el tema musical. ¿Se unieron cuántos en ese momento? Cuando estaban en el colegio, porque eso fue, yo les decía ahorita a sus compañeros, pues como que es un parche, es un parche chévere reunirnos a tocar música. Claro que sí, fuimos cinco compañeros de estudio, el grado noveno y el amor por la música, por la tradición de los ritmos antioqueños, entonces nos inspiró a continuar con este proyecto y fue en una peña cultural realizada en la institución, donde de ahí nos dimos a conocer y empezamos este camino que ya lleva 15 años. Ya, imagínense que, Andrés, por aquí está el profesor de Sociales. Hola, profe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Y este es el grupo? Pero por supuesto, profe, una pregunta, ¿la música o Sociales? ¿Cómo es ahí la combinación en la vida? Las dos cosas, la verdad era un sueño que quería cumplir y se me cumplió cuando descubrí el talento de estos muchachos que hoy me acompañan hace 15 años. En la variedad está el placer Manu, ¿no? Sí, señor, así es, qué bien, 15 añitos haciendo música juntos, ¿y con qué seguimos? No, ¿sabes qué? Es que él mencionó ahorita una palabra y es la peña cultural y a mí como que me quedó sonando, y yo la peña cultural es un festival, ¿es qué? Cuente. Claro, una peña cultural es donde se convoca a la gente que tiene algún talento y es la oportunidad donde se le permite expresar, ya sea cantar, ya sea interpretar algún instrumento o danza o teatro, que eso fue lo que se realizó ese día. Bueno, queremos agradecerle a los fantásticos por acompañarnos hoy en La Región Se Siente y dejarles claro que ellos también pueden amenizar sus eventos empresariales, familiares, para que los busquen y los contacten porque esa misma energía la pueden tener ustedes en sus eventos. Andrés, yo sigo con los agradecimientos, agradecemos a todo el Carmen de Viboral por acogernos, por la bonita energía con la que acogieron hoy La Región Se Siente desde el Parque Principal y todos los lugares que pudimos visitar. Jazz, gracias por acompañarnos, qué rico contar contigo tu profesionalismo, tu talento, tu alegría, gracias. Gracias, Jazz, gracias. Pero vamos a tener de aquí muchas veces más. O sea, mis agradecimientos son pero enormes, la verdad. Me sentí feliz. Es bueno volver a la región, es bueno volver a los municipios y aquí estoy, esta fiel servidora que los admira y los quiere. Y que ama tanto este programa de más gracias. ¿Por dónde vamos dentro de ocho días? Samara de Urabá. Para Urabá, Antioqueno. Así es, nos vamos cerca al mar. Así es, entonces los esperamos el próximo sábado en nuestra cita favorita aquí en La Región Se Siente. Gracias por acompañarnos, chao, chao. Hermoso. Amigo, buenas. ¿Te llamas calma? ¿Te llamas calma? Sí, ah, bueno, acá ligamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tías. Don Jerónimo, buenos días. Hola, Mary, hola. Viene por el encargo que tú lo tienes. Esa es belleza. Chao, que estoy bien. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Gracias por ver el video.